Sí, seguimos. Pasamos de la cultura a la política y ahora vamos a volver a la literatura. Claro, porque no todo es aumento del gas y peleas políticas. Así es, así es. Bueno, estamos en el piso con una nueva invitada, se trata nada menos que de Florencia Canales, quien viene a presentar su último libro, Salvaje. Ahí lo tienen en pantalla, Gaby lo está mostrando. Es una obra que habla sobre lados por ahí no muy conocidos de la vida de justo José Durquiza, nada menos. A vos te encantan estos temas. Me gusta, me gusta mucho. ¿Qué tal Florencia? Gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Estás en Tucumán primera vez? ¿Ya has visto otras veces? No, vine hace muchos años, pero esta vez con mi libro cobra otra dimensión. Es uno de los libros más vendidos del momento. Sí, sí, exactamente. Y leí algunas reseñas en las cuales vos decías que nadie va a salir, ¿cómo se puede decir? Indemne de esta novela. ¿Por qué? No, bueno, tal vez es algo arriesgado decir eso. Pero me parece que conocer a este hombre que es mucho más allá de la leyenda del hombre que tuvo cientos de hijos, cientos de mujeres. Bueno, fue un hombre que por supuesto sabemos... Me parece que lo único que supimos en general fue que fue quien derrotó a Rosas en Caseros. Presidente de la Confederación y nada más. Exacto. Y qué más. Pero bueno, fue la verdad que fue un hombre importantísimo, un estadista por anticipación, digamos que pudo ver el territorio como un país federal. Después, por supuesto, digamos, se lo sacaron de encima. Buenos Aires me parece que lo miró con desconfianza y dijo, bueno, a ver si se retira este muchacho que ya está. ¿Qué crees que este tipo de novelas genera tanto interés cuando se trata de la vida por ahí más privada, por decirlo de alguna manera, más que lo público que conocemos de algunos próceres o de algunos personajes de la historia? Me parece que es como un atajo para entrarle a la historia, ¿no? Es otro modo de entrarle a la historia por ahí, menos compleja, menos difícil, áspera. Menos académica, quizás. Exactamente, exactamente. Por supuesto, esto está basado y el anclaje es histórico y esto es... Los datos son los verdaderos, los certeros, los fidedignos. Sí. Pero se entra de una manera novelada a la historia, ¿no? Donde la vida íntima también cobra otra dimensión y además precisamente lo íntimo habla también de lo público, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la ficción en este tipo de trabajos, no? Donde hay una investigación histórica, donde hay documentación, donde estamos hablando de hechos que sucedieron, pero donde también estamos hablando también de una novela, ¿no? Claro, exactamente. Hablamos de una novela y si yo tuviera que dar porcentajes, estaban hablando de números hace un ratito, yo diría que un ciento por ciento ficción, un ciento por ciento historia pura y dura, H mayúscula. Claro. Digamos, ahí está de qué manera, ¿no? Se articulan estas dos formas de abordar un dato, un hecho, pero no podría decirte que 50 y 50. Me parece que, por supuesto, los diálogos son un producto de mi mente encendida, de mi imaginación, porque yo no estaba ahí para saber qué sucedía, pero bueno, estos eran los sucesos, estos eran los acontecimientos, los personajes que llevaban a cabo, llevaban adelante estos acontecimientos y bueno, se novela. ¿Y por qué elegiste este personaje? O sea, ¿qué te fascinó, digamos, o te atrajo? ¿Cómo lo conociste? Lo conocí, por supuesto, porque yo había escrito la trilogía de Rosas y bueno, y este hombre es crucial, es quien lo voltea a Rosas, lo saca del medio y lo manda a Inglaterra. Y además, bueno, no había otra... me parecía interesante, por lo pronto me parecía interesante investigar a mí quién era este señor que había tenido las agallas, la posibilidad, con la ayuda de quién o de quiénes, para avanzar sobre el hombre que tenía todo el poder, que era Juan Manuel de Rosas, que por supuesto venían picadas, pero bueno, y además lo que tenía, como tenemos todos, era esto, este hombre de cientos de hijos, cientos de mujeres, bla, 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 pero bueno, entré como un animal a quedar cooptada por la vida de este hombre. Claro. Francia, en este momento en los rankings de bestsellers de Argentina, hay varias mujeres, ¿no? Entre ellas estás vos. ¿Qué significa esto? Qué sé yo, ¿no? ¿Será que es la era de las mujeres? No lo sé, la verdad que no lo sé, porque las mujeres vienen escribiendo, no sé si de toda la vida, no, ya, digamos, Virginia Woolf hacía referencia a que las mujeres escribían mucho menos y que necesitaban tener un cuarto propio para poder escribir porque estaban ocupándose de otros asuntos. Tal vez el negocio estaba manejado por varones, pareciera que lo que tenemos para decir interesa, da curiosidad y, bueno, estaremos contando cuentos atractivos para el público, para el gran público, ¿no? Para los lectores, digamos, qué sé yo. ¿Cómo te definís como escritora? Apasionada, desmesurada, obsesiva, muy obsesiva, y, digamos, y encontrando en la escritura un modo de vida, digamos. Escribir no solamente tiene que ver con el gesto de sentarse a escribir, sino con la lectura, con la investigación, por lo pronto el género que yo abordo es un trabajo arduo, ¿no? Pero bueno, así me defino. ¿Y cómo es el chequeo de datos, digamos, en esto? Porque en el tema histórico no es que uno levanta el teléfono y tiene que consultarlo. No, la verdad que no. Por supuesto que es profunda la investigación y por lo pronto a mí me interesa si puedo y encuentro los libros, porque hay mucho discontinuado, ya no existen más, pero a veces en las librerías de viejos yo puedo encontrar. Trabajo con un historiador, con Diego Arguindegui, con quien consulto, converso, lo hostigo, lo vuelvo loco a preguntas y él, por suerte, siempre está ahí para contestar. Pero bueno, sí, es un trabajo... Igual el Archivo General de la Nación, también tengo que decir, que ha digitalizado mucho material y que tenemos todos la posibilidad de entrar. Vamos a consultarlo, buenísimo. Esta tarde, a las 5 de la tarde, en la Casa Museo de la Ciudad, Salta 532, se presenta Salvaje. Exacto, ahí estaré. Exactamente, este es el libro, entonces, para que quieran escucharla, pueden acercarse ahí, hermoso el lugar, además. Florencia, muchísimas gracias. Gracias, por favor. Éxitos. Gracias, gracias por invitarme. Pero un dato que une Urquiza con Tucumán, ¿no? Es que la famosa foto de su cadáver, después de horas, después de haber sido asesinado, fue tomada por unos hermanos tucumanos que estudian en el Colegio Concepción de Uruguay, que él, que manejaba, eran Guillermo y Augusto Daniel Araos, quien en 1870 lograron capturar esa imagen. Así que bueno, muchísimas gracias. Buen dato.